Música Perfecto, bien Pues creo que ya podemos empezar Vale, pues Bueno, bueno, bueno Bienvenute a todo el mundo Pues hoy toca seguir con estas misiones Para comenzar, un poco misiones introductorias Entre comitas Hoy toca, por lo que he visto Una, lo que he leído por aquí No la he jugado aún Una misión Una misión sencilla entre lo que cabe Porque solo hay un barco y un helicóptero Punto Básicamente El lore es Que hemos cogido y hemos ido a Libia a decirle que Oye, tu límite territorial de aguas Es este y no otro Vale Libia dice que es uno Y el internacional es otro Bueno La cuestión Las cosas no van a salir bien Vale El juego Esta misión supone que las cosas no van a salir bien Supongo que nos dará más detalles Dentro de la misión Y Básicamente parece ser que ha habido un accidente en el barco Justo antes de que De que todo se ponga Se vaya a ir de madre Hay algo dañado No sé el que Pero bueno Adelante Vamos allá pues Vale, vamos a un poquito rápido Secret Pa, 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 pa Vale Vale Cielos claros Ok Para las siguientes 24-36 horas Vale No se espera mucha lluvia Vientos De 5 Si este 2 Vale Enemy Libia continúes To train ation Against foreign vessels In turning of Peter Vale Ok Libia Vale El presidente ya ha decidido Que necesitamos mostrar un poquito de fuerza Blablabla Lo que he dicho antes Libia forces likely To Karras Yorkton May attend To approve The Pro Response In order to Embrace The United States Vale Do not take action Against Libian forces Unless you believe Your vessel Or each helicopter Are in danger Vale O sea Hasta que no esté yo en peligro Ok Hasta que no esté Hasta que no esté claramente en peligro No hagas nada Ok Realmente No change No Vale Change Missing Patrol Rectangular Ares O sea Patrulla El área rectangular Vale Con los cuatro puntos Que me están remarcados Vale 32N Tantudan Dios y fordadores Vale Duno Violet Libia Entre Tantudan Waters Nueva Tantudan Submario 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 Vale Vale Submario 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 Vale O sea Que puede haber un submarino Por la zona Te voy a tener que tener cuidado Es posible Submario Unmage Obvious Submario 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 Oye amigo Retirate Execution Weapons All Fire Only In Self Defense Entendido Propinant Submario 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 Vale Ok Perfecto Así Adelante Veamos 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 que tal Entonces Vale Control Directo Para Vale Adelante Vale Pero que O sea Ya Pero estas son sus aguas territoriales Obviamente Aquí es donde no puedo entrar No me digas que no me lo has marcado Yo no me lo has marcado Tenia que patrullar el N no se cuantos Y el N no se que Pero no me lo has marcado No me lo has marcado Vuelvo Tal Si acabo de comenzar Ahora Ahora Le hago un copiar y pegar Y ya esta Aquí se me va la cabeza Aquí el 3 La excelente A ver Tengo que Esto de aquí Esto es lo que quería Hasta que reciba órdenes Vale Espérate Lo copio aquí mismo Entre Vale El área rectangular entre 32N 31N 17E Y 20E Entre el escenario Vale Lo volvemos aquí Vale Vale 32N Y 31N Y 17E Y 20E Vale 17E es aquí 20E es aquí No Si No lo se Ah Ahí lo pone 20E O sea Entre aquí Y aquí Y tengo que estar en 31 Y 32 O sea Vale Esta zona de aquí Sin entrar Vale Pues vamos a coger este mismo Y vamos a poner que vaya pues por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Para comenzar ¿No? Así Vamos a Vale Vamos a ir a Sabemos que va a ir un submarino Así que vamos a Evitar la cavitación Pero spin and drift Vale Y adelante Perfect ¿Hemos detectado algo? Pude A ver Un buggy Eso es Si Efectivamente Si, si Vale A ver Entonces Lo primerito Primerito Que entiendo yo Que es lo importante Vale Entiendo que lo importante Aquí es Primero Vamos a ver Que tenemos Somos un Zingorera Vaseline No se que Que coño es esto Así Que coño eres Tío Vale Es un Es un Tinguera Es un crucero De misiles Guiado Vale 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 Ok O sea Eres un Crucero de misiles Recibido Vale Ah Conta Vale Vale Entonces Vamos a que tenemos Tenemos 6 RGM Harpoon Tenemos Dos Harpoon Tenemos 6 Harpoon Vale Que tienen De 2 A 65 N Recibido De 2 A 65 Que esos son Antisuperficie Solo Verdad Perdón Que se me ha ido La cabeza Efectivamente Solo Antisuperficie No Antisuperficie No No Contra El suelo Contra barcos Vamos Tenemos 59 RIM 66G Oye Vale Pues Antisuperficie Vale Antisuperficie Antisuperficie De 2 A 50 Vamos Algo Amigo 59 Además Casi Nada Vale Se supone Que estamos En 1985 Vale Estamos 16 Rour 5 A Ashrock Vale O sea Tenemos Antisub De 0,5 A 10 Son Torpedos MX 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 6 5 Wow Joder Hostia Nada 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 mal El tropedito Rour 5 No Si Si Es Efectivamente Es un torpedo Pero que va Con misil Vale Ok Ya se Lo que es Vale Luego tenemos Varios Cañones De 125 Vanaso De momento No lo voy a mirar Luego tenemos De Ah vale El phalanx Tenemos el Tenemos el maravilloso phalanx Perfecto Antiaéreo A corto alcance Y contra misiles Me gusta Luego tenemos 80 mk 80 mk Que es esto Antisuperficie UN No se Que es esto Ah vale Perdón Son decoys Perdón Perdón Torch Flare Vale Si Ok Seducton Seduction Vale Luego tenemos Dos ANSQ Esto que es Vale También Decoy Y luego Tenemos 35 mk46 Neartip Mod 5 Que son Torpedos Vale O sea Están los Rur Que son Los más lejanos Y luego Tenemos Los otros Los mk46 Neartip Que son Torpedos Más comunes Vale Vale Y decía Que el barco Decía Que el barco Estaba dañado Damage control Cuéntame Que está dañado Supuestamente Está dañado Había algo dañado En teoría Si no recuerdo mal Operatina 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 ¿Está? Y que coño Y que coño Se ha quemado Supuestamente Ah Está más 0% No puede ser Pues algo Algo ha fallado Aquí Vale Pues esto Está Bueno Ok A ver No me voy a quejar No Pero sí Sí Efectivamente Sensors Com Weapons Ok A ver Las cosas Como son Curioso Cuanto menos A ver Vamos a hacer Esto Más grande Por favor Mk36 Subrock Tenemos 2 de 6 2 de 6 Torch Slayer Y su Robjack Vale Mk26 Mod 5 Tenemos Los rims 66 Montados Tenemos Tenemos los Harpoon Monta Montados Vale Vale Pero hay que tener cuidado Con esto Porque los Ruhr Vale Cuidado Sí Cuidado Porque los Ruhr Ya lo estoy Viendo Sí 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 Los Ruhr También van en Los Ruhr Joder Digipollas Perdón Los Ruhr También van Aquí En los Mk26 Y no los he visto En ningún otro lado O sea Que Cuidado Vale Luego tenemos Los torpedos Y esto Esto ya lo sé Vale Vale Entonces En los Mk26 Que están Los rims También van Los Ruhr Tengo que tenerlo En cuenta Por si en algún momento Tengo que lanzar Ruhr Tendré que cambiar La munición Vale Ok Sin problemas Bueno pues A ver Vamos a ponerle Un poquito de caña ¿No? Digo yo Vamos a por 15 En teoría Nos ha dicho Que tenemos que patrullar Sin más No No tiene más Así que Eso es lo que vamos a hacer Vale A ver ¿Qué nos dice? ¿A la gente se va a la input En mi comienzo? Sí Ya se lo sé Signing a lot of missions Is basing a run Espotting Espotting a submarino Yo probably want To set up Sobre doble patro El helicóptero Existir Ay el helicóptero Es verdad Si, ya lo se, ya se que puedo hacer cosas, no te preocupes Si vale, que se mueva alrededor, no hay inicia Si, ya lo se, 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 ya lo se... Si vale, ok, venga, llegamos, vale, que tenemos, vale, tenemos un helicóptero que no está listo, no importa, nuestra lista no me va a haber. que llevas cuéntame, llevas un tanque de combustible, un MK46 de Artymoth, esto que es, un torpedo, llevas un torpedo, 4NM, solo uno por lo que parece, luego tienes 8 ANSSQ, no se bien, son oboyas, vale, pero no tienes un, tienes son oboyas, pero no tienes un pinche, no, no tiene un pinche, un sonar, no tiene un sonar de estos colgando, me lo podéis dar un helicóptero como Dios manda, por favor, gracias, siga, se lo voy a estar muy bien, creo que tú quieres, pero solo tengo 8 y hay que recargarlo, si hay que se tira, pues lo que, y por cierto, la última vez que intenté tirar las unoboyas, no se que ven, se que ven bien, ok, de momento, dependemos del barco para detectar el submarino, para ver que tenemos, por cierto, que tienes tú por aquí, tienes ho, 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 vale, o sea, no va a disparar ni a los enemigos, tengo que decírselo yo, bueno, bueno, un poco ir por ahí, pero voy a disparar, que tenemos por aquí, sensores, para el radar, tanto el radar como el sonar, activados, el radar como el sonar, no sé si me gusta, no sé si me gusta que tener el sonar activado, a ver, ya sé que, ya sé que se supone que tengo que decirle a todo el mundo, oye, estoy aquí, ya lo sé, pero aún así el tema del sonar me mola regular, estoy por pararlo y lo iré poniendo yo cuando quiera, ¿sabes? ¿quiere cierta? Perfecto, el radar sí, por favor, pero el sonar no, sonar de momento no, ya hablaremos más adelante, por el momento lo que veo, son lo que parecen un montón de civiles, bueno, 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 vamos por quince de un poquito módico, ¿sabes? ¿bajo el espalda? ¿sabes? ¡SHANK! ¿sabes? Oque... Tenemos a un desconocido bajo el agua, ¿sabes? ¿sabes? Surface Contact... Ah, Surface... Perdona, no, pensé que no era, no es bajo agua, es, es, es superficie. No hemos detectado nada. Otro. Vale, a ver, por velocidad y por todo... Sí, lo más probable es que sean... Lo más probable es que sean civiles, pero habrá que ver, habrá que estar atentos por si acaso. Otro. Sí que hemos tardado en detectarlo. ¿sabes? Noticed that world or seda is a busy place. Bueno, es una tamaño de un shipping lane, como en el canal inglés, que es este, no te sé, el tráfico... Es así, ya lo sé, que hay civiles, bla bla, mostly fishing balls, bla, bla, ya lo sé. Sign your weapon, release, weapons, hold, ya lo sé. Pa, 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 no hay tráfico... Venga, que sí, que sí, ya lo sé, no te preocupes. Ahí está, lo tenemos como Sibylia No se dan todo calcón Ahí está, lo tenemos como Sibylia Yo no creo que ponga el foguito, porque el problema es que aquí voy hasta cada vez por 3 bajándolo Porque como voy a spotear 30.000 cosas distintas, que si Sibylia, que si no se que, y tengo que estar atento porque en cualquier momento no puedo encontrar cualquier cosa Va a ser que... También hay una cosa que es cierta, voy a... es probable, es bastante probable que tenga algún porqué otro problema para escuchar al submarino Libio Sobre todo si está... ¿Por qué? Pues muy sencillo Porque todas estas embarcaciones que están ahora mismo por ahí Hacen mucho ruido O sea que a lo mejor sí que... a lo mejor sí que lo mejor es... A lo mejor sí que lo mejor es activar el sonar, eh Puede ser Puede ser... Puede ser que sí Puede ser que efectivamente lo mejor se activar el sonar Habrá que ver Un saludo De una semana Sói 2 Una semana Dos Puede ser... ¡Gracias! 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 ¡Vale! Hemos detectado un incremento en el tráfico de la radio militar de Libia. Todos están quitados y no tenemos ni puta idea. Claro, técnicamente no sabemos qué significa. Así que tendremos que ir con cuidado. Vale, a ver, tengo que recordar... Tengo que acordarme de... Solo en defensa propia. Solo en defensa propia. O sea, ellos tienen que lanzar el puñetazo primero. No tiene más misterio. Uy, uy, uy. Uy, qué chico tan malo tenemos por aquí. MiG-25R-F Foxbot. ¡Gracias! 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 Está marcado como un friendly. No hostile. Es un Slarcub no sé qué. ¿Este exactamente qué es? Medium Performance es de reconocimiento. Eso es un avión de reconocimiento. Sí. Tenemos dos detectados más. MiG-23MF. Que éstos no tienen pinta de ser reconocimiento. No tiene pinta de ser reconocimiento, no tiene pinta de ser reconocimiento. Exacto. Fighter. Increase vulnerability. Increase vulnerability. Fighter. RST. CPO. No hay cuál. CpO. Voy a suonar también Solo en defensa propia Solo en defensa propia La dan unas ganas de pegarle un misilazo y mandarlo a tomar por culo, pero bastante fuertes En plan de, no me apetece mucho, ¿sabes? Jugármela, no te voy a engañar A ver, teóricamente, yo debería poder hacer una cosa Yo debería poder venir aquí Y debería poder cambiar Ah, vale, está bien, está bien, perdón Está en Inerit Hold on, no fight except in self-defense No Look it untied, fight only at contact Possibly to fight a whole style Efectivamente Solo los hostiles ¿Por qué? Porque si no el capullo no me va a disparar Porque creo, repito, creo que si no el capullo no se defiende de los misiles que me puedan lanzar esta peña Creo, eh, no estoy seguro Vale, pues vamos a avanzar un poquito más La pregunta es, ¿se atreverá a hacer algo o no? Bajo la velocidad porque no me fío En cuanto vea que se alejan un poco Ya hablaremos Que ahora mismo Sí, entonces ya está ¡Suscríbete! 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 Para ver si te pasa Voy a darle un poquito más de velocidad Vale, para ver si te pasa ¿Sigamos? No tengo ninguna necesidad de desplegar el helicóptero, o sea, porque el helicóptero no tiene un sonar, me da igual, y no voy a estar tirándote, no voy a estar tirándote, no voy a, porque sí, entonces, pues eso, lo que me queda es que lo detecte el barco, el helicóptero es más que nada para, si hay un contacto, pues poder coger y mandarlo, y yo que sí, tengo una sonoboya, me aseguro de que es, y si lo detecto, lo que sea, boom, torpedazo, ¿sabes? etc. Esto es una misión de, a ver quién la tiene más gorda. ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! Es la superficie, no os veis cuenta, sí. Otro buggy por ahí, vale, es el mismo de antes, creo. ¿No? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los aviones vuelen a darse un paseíto por aquí y por allá. Gracias por ver el video. No sé... No, Spring and Drift. Increíble, por favor. Y ahora... SS, Attack Fleet Submarine. Aquí tenemos al submarino. A ver, me gustaría posicionarlo encima del submarino tal y como ha dicho... Tal y como me han dicho que tengo que hacer, pero solo hay un pequeño problema. Ahora... Si, pero... A ver... Si, pero... A ver... Ahora... 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 Ahora que ya han pasado, vamos a ver... Dime... Dime, 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 dime... Que me cuentas... Dime, dime... Que me cuentas... 2,6,0. Así es... 2,6,0... 1,5,0. 1,5,0. Otro shank por ahí a lo lejos A ver, a ver, a ver Relax, ¿qué está pasando aquí? Esto no es normal ¿Por qué hay tantos shunks en todos lados? ¿Es porque se me ha acercado demasiado? ¿Cómo va esto? ¿Está habiendo un error o cómo va esto? En teoría está todo bien Aquí están las sonohoyas que no sé cómo tirarlas Me dice que está Fuera de rango ¿Vale? Entonces si yo te digo Que la lances justo encima Aquí Weapon out of range O sea, no sé cómo hacer que tire el Tengo que admitir que no sé cómo hacer que tire el otro Ya, me están Me están provocando Sonar, por favor Esto no es normal Esto es todo el shank, es acojonante ¿Dónde están los aviones? Tengo que tener cuidado con ellos Mira, vuelve a la base Bueno, de momento no tengo nada que tener Estoy haciendo lo que me ha dicho Que es mandando al helicóptero De hecho voy a hacer una cosa Voy a Mini Maltitude Y te hago un EGL Sí, sí, efectivamente Claro, para que note que estoy ahí Supongo Digo yo, vamos Sí, sí, efectivamente Para que note que estoy ahí Que lo notes Que lo notes Estoy rozando el agua, amigo Tenlo claro Estoy rozando el agua Vale O sea que ya he cumplido la misión Bueno Mientras no corra peligro No hay problema Yo sigo Yo sigo tocando De las narices Yo sigo tocando De las narices No pasa nada De momento solo civiles No te escapes, hombre Si yo que solo quiero ser tu amigo De momento No pasa nada Yo sigo molestando ¿Dónde oye? Sé que estás ahí Sé que estás ahí Sé que estás ahí Cuando vea que se te pierde alguna vida O lo que sea Bueno, ya lo recojo Ya recojo Cabe No Mientras Que siga Que siga ahí En plan Que sé que está ahí Carajo Sé que está ahí No pasa nada 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 que se ha vuelto en cierto momento el sonar, o sea, se ha puesto a detectar cosas en todos lados, me quedo un poco, ok, estamos detectando, no digo nada, por ahi, por ahi, no, ahi, aqui estaba yendo a la altura con la velocidad y de repente he visto mil por hora, y digo ostias, no voy a hacer un pedazo todavía en cilindro, bueno pues estoy por pegarle un poquito más al fuego, ¿puedo pegarle un poquito al fuguita o sea, no estoy viendo yo que, que pase nada, así que bueno pues, otro, 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 ya lo hemos perdido vuelve a hacer, anda si me recuerda, no me sirio para el albero vale, vamos a quitarlo de avoid cavitation aunque vamos a dejarlo de spin and drift y el sonar, vamos a quitarlo también vale, ya que no tenemos un... porque que no tenemos a un... a un submarino cerca, menos en un principio, pero vamos a... si bien, ahi viene otra vez el avioncito de reconocimiento vamos a quitarlo 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 y la pantalla está inútil por favor drop contact no puedo selecciono todo esto bueno este no si ha sido todo esto ya o pez si me quito encima todo lo que no me interesa son evidente que está el submarino bueno por este momento nada la verdad siendo una misión cuanto menos curiosa no sé cómo se verá desde fuera pero a mí a mí me ha puesto un poquito tenso no voy a engañar algunos momentos sí luego cuando ya las ves volar bueno dices te va pasando atención no pero bueno precisamente eso es malo porque cuanto menos te lo esperes boom en la boca hay un bug que se dirige directamente hacia mí a 480 a ver a ver un grunt hay medium performance recon debe ser el de antes tiene pinta tiene pinta bueno pues de momento nada veamos que tal bueno pues de momento nada bueno otro civil tiene pinta las cosas que vuelan tan lentas normalmente son civiles pero no tiene porqué voy a poner fuego en cualquier momento puedo poner pausa voy a poner un nava vale ahí viene otra vez los dos antes digo nada me parece que pasan de largo me parece que pasan de largo Bien directos A lo mejor es por la casualidad Pero Pero, pero, pero Pero, pero, pero Vale, se va Esto en la vida real Tiene que ser más MIG23BN ¿Es lo mismo? No, MF BN ¿Qué coño eres? Eso tiene peor pinta Porque viene por mi Y las maniobras que hace No me están gustando un pelo Vamos a prepararnos Para reventarlo Ese es el problema Primero tiene que disparar O sea, no Aina y tu tía Por suerte el helicóptero Está guardado ¿Qué harás? Dime ¿Qué harás? ¿Qué harás? A lo mejor solo hace un vuelo rasante Por mi O sea, no Y eso no quiere decir nada Esa es la cuestión Como no estamos claramente en guerra Pues Vale Parece que se va Y ahora vienen los otros dos Pero no se va He quedado por aquí Vamos a dejar Spenandrip A un lado Por el momento No, no es blanco Ok Pues lo dicho Lo primero es derribar el misil Por favor Por favor, el misil Güey, el misil Me cago en la puta El misil Me han pegado un bomba Me cago en la madre Que me parió Güeyes El misil Hago que nos han metido Me cago en Dios Por la pobre Loco Es que hay dos aviones más Que obviamente están marcados Como hostiles Aunque técnicamente No me han atacado Pero los libios me han atacado Si veo que se acercan mucho Los barreré del tirón No me voy a No No me voy a contener al saludo Eso es lo que lo gratis Pensé que La verdad Sinceramente Pensé que atacaría Primero al pinche misil Y luego Y luego al Y luego al avión Cago en todo Me parece lógico Ya me loco Pero No me voy a contener al saludo Bueno Cuéntame Que cosa Pero voy a poner un pelín más de velocidad Los rim estos Llegan hasta 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 más 50 Es mucho Hasta ahí Técnicamente Ya debería poder ¿Verdad? Ya debería poder Tirar el rim De momento no Vamos a pegarnos un poco Solve Solve Es 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 O sea Ven aquí Se acercan demasiado Pues Se acaban las tonterías Amigos Se acaban las Se acaban las Se acaban las Se acaban las ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Todo fuera! ¡Muy bien! Pues vamos a poner un poco más de velocidad Y... vale, visto que la cosa ya está más calmada Vamos a... Vamos a poner Spring and Drift ¿Vale? Y ya está ¿Qué hemos detalle? Shunk Tenemos uno delante de nuestro, vale Uy, ese es un buggy que va muy rápido Ese es un buggy que va muy rápido No, a Boca VT no Ese es un buggy que va muy... Manual Fighter Attack Ya, ya Pero hasta que no lo localice un poco mejor Prefiero... Vale, ahí estamos Es un MiG-23BN Si se acerca demasiado... ¡Bim! Pues lo he hecho ¡Bim! 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 ¿Alguien más le apetece? Hombre, si solo viene... Hombre, si vienen con un avión... De un avión en un avión, sí. La verdad es que me los voy a ventilar bastante fácil. Yo me esperaba un ataque un poquito más coordinado. No te voy a engañar, pero no sé. A lo mejor espera demasiado. Se supone que me han hecho un 20% del daño, el Vampire ese. Pero veo que tengo todo operacional. O sea que... Tricamente está todo bien. Vale, de momento nada. Vamos a poner el foguito. ¿Qué es eso? O sea, es un barco desminador. Bueno, pero aquí dice que surge Space Combatant. O sea... Que puede ser que sí que tenga... De momento vamos a decir que está un poco lejos, ¿no? No tenemos la necesidad, digo yo, de tener problemas con nadie. Que sí, hay que tenerlos, los tenemos, ¿eh? Vale, pues no pensaba que iba a haber guerra de superficie, la verdad. A ver, podía ser un jarpum, pero me parece un poco exagerado. La verdad, no te voy a engañar. Teniendo en cuenta que es un barco hasta cierto punto pequeñito. O sea, es de pequeño tonelaje, en teoría. Coño. A ver. ¿Ya está adentro? ¡Qué rápido va el hijo puta, ¿no? ¿Cómo va esto? Tenemos 340... 12 puntos... A ver, déjame ver los cañones. Ante superficie... Un NM. No, esto es demasiado poco. Este es el 340. 50 MG Burst. Ah, vale. Es que es una ametralladora, ya decía yo. Sí, sí. Ok. No, olvídate. Ah, vale. Entonces, coma 7, perdón. Vale, aquí... Estos sí. Estos sí son cañones. 559, 127 milímetros, 54, bla, bla, bla. Vale, aquí tenemos el primer cañoncito de... 11 NM. Vale. Luego tenemos otro cañoncito más... De 520 HP de... Es otro cañón de estos, por lo que veo. O son rondas. Esto no sé si es munición. Espérate, eso tengo que mirarlo. Y 160 de 127, 54 WP. Creo que son diferentes municiones. Cuidado. Seguro que todo es lo mismo. Espérate, eso tengo que mirarlo. Eh, weapons. ¿Cuántos lanzadores estos tenemos? Tenemos... Vale, tenemos 4... 4 MG's. Vale, pero son lo mismo. Vale. Tenemos 2 cañones de 127. Hay frac. Tenemos 2 cañones de 127. Vale, pues... Podemos comenzar a pegar bombazos desde ya, creo. Porque, control D... Está a 8 NM. Vale, pues... Voy a vigilarlo. Si veo que se sigue acercando... Kabum. O sea, no hay más. ¿Cómo es que no lo tenemos en vista? O sea, ¿cómo puede ser? Es mi pregunta ahora mismo. Ah, que tenemos la offensive... ¿Por qué tenemos el offensive... ECM activado? Pregunta. Vale, curiosidad. Es que está lejos realmente. Está más lejos de lo que parece. Se va a poner el misil azo de antes. Pero el misil azo de antes... No sé de eso. No, no. No me he perdido. Creo que este va a ser mi primer combate... De barco contra barco en superficie. Vale. Pues ahí está. ¿Vale? Ahora que veis si se quiere acercar mucho. Este señor. De momento vamos a continuar para adelante. Sin mucha prisa. Con toda la calma. En teoría no lo tenemos en visual. Porque si lo tiramos en visual... Deberíamos de... No deberíamos de perder contacto. ¿Cómo puede ser que estuviera aquí y ahora aquí? No entiendo. Bueno, ok. Se está acercando a mí parece. Parece que sí que se acerca a mí a alta velocidad. Hombre, si me disparo en misil azo... Obviamente se lleva el harpun, pero... Se lleva el harpun, pero del tirón. O sea... Es que no me contengo. Vamos. Lo tengo clarísimo. Pero... Mientras que no... Si se pone al alcance los cañones ya la cosa cambia. Porque está muy cerca. Yo creo que va en rango de intercepción. O sea, en intercepción. O sea, no en rango. O sea, que va en dirección de intercepción. Porque no para de moverse conforme yo avanzo a toda velocidad. O sea, que si esto va... Este señor va a interceptar... Va a interceptar... Va a interceptar a tope. No sé si le quiere pequeños misiles. Claramente va a interceptar... Si se mete a cañón... Lo cañoné. O sea, no... Cero problemas. No voy a malgastar mis preciados harpun con esto. Pasa yo. Pregunta... ¿Qué munición iba mejor? No me acuerdo. ¿Qué munición iba mejor? Para... Para esta peña. Porque están los HEPD... High Cap... High Frack. Creo que los que iban mejor son los HEPD. High Explosive. Creo. Perfor... No lo sé. No me acuerdo de la diferencia. Mierda. Vamos a poner uno de cada por aquí... Y ya está. No hay problema. No hay problema. Yo creo que lo suyo hubiera sido que me hubieran atacado pues con la cañonera y con los aviones a la vez. Eso es un ataque coordinado. Pero bueno. No cañoneras. Es que no es una cañonera. Realmente en teoría es un navío antiminas. Que tendrá un cañoncito, sí, eso. Pero poco más. O sea, bueno, pues bueno. Brain and wave. Vamos a ver. Ve hasta aquí. Luego quiero que vayas hasta... Aquí. 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 Y aquí. Bien. Bueno, parece que voy más rápido que él, así que lo estoy dejando atrás. Pero ahora vamos a volver para abajo. O sea que... Efectivamente, nos lo vamos a comer de frente. De momento no veo más aviones. Joder. Oye, el Spirant Drift. Llevas espintando un buen rato. Y lo del Drift, poco, eh, amigo. ¿Cómo lo llevas? Por curiosidad. Porque me cago en la hostia. Llevas pintando todo el pinche rato, pero no para. Se supone que tiene que ir parando de vez en cuando. Para ir escuchando. A ver si nos va a volver el submarino y nos va a hacer un regalo de la madre maravilloso. Ahora vamos a llevar la mano de la madre maravilloso. Bien. 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 No lo sé, me ha inventado algo. No lo sé, me ha inventado algo. No lo sé, me ha inventado algo. A mí me da igual si es de una cosa o de otra, ¿eh? Tres problemas. Yo cojo y lo demuelo. O sea, tres problemas. Este señor se acerca, se acerca. Y se sigue acercando. ¿Lo vas a usar como brulote o que compadre? ¿Por qué? Es que no tiene nada este señor. Tiene cohetes, creo. Un poco más. O sea, es que no creo que lo puedo hacer mucho. Eso no me va a engañar. Puedo hasta tomármelo con calma, sinceramente. Siendo claro. O sea... Visto que se dirige a interceptarme y está bastante claro, pues voy a ir a por él. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un milímetros, por favor. Harpoon no. Demasiado, demasiado. Vale. Vamos a meterle una, 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 una y una. De momento vamos a empezar con eso. Adelante. Oh, yo! Ah! Hostia! Hostia! He visto un láser así y llevo muy rápido a la bala, tú. Estoy en velocidad 1, no me fodas. He dicho, tia, tengo cañones láser de repente y no. Yo creo que con 3 salva nos lo tenemos que cepillar Yo creo, eh, pero... ¡Aaah! ¡Hostia, Dios! ¡Que pasao! ¡Me cago la puta! ¡Por Dios! Es que este es uno de los programas que yo tengo, y es que cuando yo le digo disparar, no sé cuántos disparos son, porque no han sido 6 disparos, han sido más, no sé si son ráfagas de 3, 6, o... ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Esperate! A ver si lo he entendido bien. ¿Y sin reloading? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Estoy disparando! ¡No, algún día se me hundirá! ¡No me jodas! 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 Acaso, hasta que no esté a pique, ahí está, ala, a pique, está hundiéndose, buen, ya más, pero ya más, pues ya está, ahora simplemente a continuar, fueguito y a esperar, te voy a pegar, o sea, es que no te lo pienses, me da igual que sea de reconocimiento, me da exactamente igual que sea de reconocimiento, que se la lleve puesta. Nada, tomad por tu... ¿Algo más, señor? Le apetece a lo mejor... Oña, ¿qué está? Good work Vale, ok Bueno, pues Misión completada Vale, pues guay A ver, ha sido una misión un poco diferente La verdad A las otras Que he hecho antes Vale, máxima puntuación Me alegro Pensé que me iban a bajar un poco de puntuación Por haber recibido daño, la verdad Pero bueno Vale, he recibido daño He recibido un 20% O sea, me han pegado un misilazo Un Vampire Pero bueno Lo dicho Ha sido una misión Distinta a las demás Ha sido curiosa El rollo de Joder, tengo ahí Tengo ahí Al tipo Que en cualquier momento Me puede pegar una hostia Pero no le puedo hacer nada Ese rollo Esto en la vida real Tiene que ser una locura O sea Es decir Estar con todo el rato Al tanto De los movimientos Y además Los aviones Seguramente los aviones de Libia Harían movimientos En este caso de Libia Pero los aviones Los aviones Harían movimientos Mucho más agresivos Para intentar Provocarte Y que seas tú El que dé el primer golpe Etcétera, etcétera Vale Bueno Ha estado guay Si os ha gustado No os olvidéis De darle a me gusta Y a seguirle Y todo Nos vemos en la siguiente misión Adiós Subtitulado por Jnkoil